La linda presencia que hay en medio de nosotros y ya después dejamos los anuncios y las ofrendas, los diezmos. Yo sé que usted está deseoso de honrar al Señor con sus diezmos, ¿verdad? ¿Sí? ¡Qué bueno! Vaya por favor a Primera de Samuel, capítulo número 22. El día de anoche estuvimos celebrando el aniversario en casa del Padre allá en Salem, en Salem. Y el Señor nos dio una palabra muy, pero muy exquisita, muy linda y hoy vamos a tocar algunos puntos de lo que vimos, pero hay otros que vamos a ver hoy para complementar lo que el Señor quiere hablar a su iglesia este día domingo, segundo día de noviembre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la lluvia? ¿Sí? ¿Cuántos están disfrutando la lluvia? ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Para los que no, solo esperen un minuto y ya el clima cambia. En un solo día tenemos sol, tenemos lluvia, tenemos frío, todo. ¿Verdad? Así es así, es así es aquí en Forna. En Primera de Samuel, capítulo número 22, yo quiero una vez más introducirme por medio del versículo 20. Y de ahí vamos a continuar en lo que el Señor quiere darnos esta mañana, damos la más cordial bienvenida a todos esta mañana. Dice, pero uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitó, que se llamaba Abiatar, escapó. Por favor, diga conmigo, escapó. ¡Qué tremendo! Escapó y huyó tras David. Dos cosas importantes que necesitamos ver de entradita. El nombre Abiatar significa padre de la abundancia. Por favor, diga conmigo, abundancia. Por favor, mira el que está a la par suya, dígale, Jesús vino a darte vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Abiatar era un hijo de sacerdote. Estaba en función. Y la Biblia nos cuenta, para los que han estado constantes los días domingos, van a recordar de que tocamos un domingo la porción donde David fue con el sacerdote y le preguntó dos preguntas, le hizo dos preguntas. ¿Tienes aquí pan? Y el sacerdote le dice, el único pan que tenemos es el pan sagrado. Dios, en su infinita gracia, abre un paréntesis de gracia para bendecir, para fortalecer la vida de David. ¡Ay, qué tremendo! Por favor, escuche la voz de Dios sobre su vida esta mañana. Dios hará cualquier cosa a tu favor, con tal de que el propósito de Él sobre su vida se cumpla. Ay, 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 no sé cuántos reciben esa palabra. Hace los días miércoles en nuestros servicios de habla inglés, acabamos de terminar una serie llamada Puertas. Diga conmigo Doors. Para los que no saben, Doors es puerta en inglés. ¿Ok? Doors y una de las cosas acerca de las puertas que leemos en el libro de Isaías 45 es de que el Señor promete ir delante de nosotros para abrirnos puertas y luego dice la Escritura que esas puertas no se van a cerrar. ¡Aleluya! Y si alguna de ellas trata de resistir, el Dios Todopoderoso las va a patear si es necesario con tal de que los hijos de Dios pasemos por ellas. ¡Oh, denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana! Porque Dios está hablando a nuestras vidas. Me gustó mucho un punto que tocó el pastor Carlos Escobar. Él decía que hay puertas que se abren por identidad. Por favor, diga conmigo identidad. Y él preguntaba, ¿cree usted que el presidente de los Estados Unidos tiene un, él acarreó una llave de su casa? Es una pregunta. ¿Cree usted que la reina de Inglaterra tiene ella la llave de su casa que cuando llega abre su bolsa? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿Qué sucede con identidades, personalidades como ellas, como esas? Lo único que tienen que hacer es caminar. Y no solamente la puerta se le abre, sino que hay, hay personas, guardias, personas de seguridad que ni bien mira, que viene el presidente, que viene la reina, que viene un embajador, que viene un representante, automáticamente le abre la puerta y le dicen, pase mi Señor. Te puedo declarar algo esta mañana, recordarte que tú eres hijo de Dios, aleluya y que el Señor ha enviado ángeles para que vayan al frente de nosotros de tal manera que cuando caminemos te van a decir, pase hijo de Dios, pase príncipe, pase ungido, pase aleluya, porque hay mucho trabajo que hacer. Aleluya, dice la Biblia que llegó David y le pidió pan y luego le dice, tienes algún, algún arma, alguna espada y el sacerdote le dice, lo único que tenemos es la espada de Goliath. David dice, ah, que mejor que esa, dámela por favor o démela por favor. Lo agarra y usted va a recordar que se estableció que lo que antes era nuestra amenaza, ahora es un arma en nuestras manos, aleluya. Lo que antes te estaba amenazando, tal vez era la enfermedad, tal vez era la pobreza, tal vez era el divorcio, tal vez mis amados hermanos era una bancarrota, ahora es, es un arma que el Señor te ha dado. Hay familias acá que estaban, escuche bien, en el borde del divorcio, pero ahora disfrutan de una familia sólida, disfrutan ahora de una armonía entre la familia y ahora Dios te está utilizando para aconsejar y para bendecir a otras familias más. Por favor, mira el que está a la par suya y dígale, Dios te está usando. Declare la palabra del Señor. Ahora pon atención, David sale, pero había un hombre llamado, tenía por nombre Doeg. Doeg y este era un espía de parte del ejército del enemigo de David. Cuando este hombre está viendo lo que está sucediendo, no dice nada. De repente tenemos que tener cuidado con los calladitos, ¿verdad? Los que no dicen nada, pero están guardando cosas en su corazón. Por favor, ayúdenme, usted sabe que así predico. Oye, mira el que está a la par suya, dígale, saca lo que hay en tu corazón y sánate de una vez. No guardemos nada en el corazón. La Biblia nos advierte que no dejemos que ninguna raíz de amargura crezca en nuestras vidas, porque por causa de ello muchos son contaminados y caen de la gracia de Dios. Yo digo raíces de amargura y usted dice fuera, raíces de amargura, un poquito más fuerte, raíces de amargura. El Señor le dijo al profeta, yo te he escogido para arrancar, para destruir, para derribar, pero luego de ello para edificar, para construir, aleluya, antes de levantar, antes de edificar, tenemos que sacar la basura, tenemos que arrancar desde la raíz, porque un corazón amargado, un corazón con raíces de amargura, Dios no lo puede usar. El viernes fui a Lincoln City con David López y él me decía, ¿te recuerdas de fulano de tal? Y yo decía, mira, te voy a decir algo, yo tengo un maravilloso don de Dios. ¿Y cuál es ese, pastor? A mí se me olvidan las cosas. A mí se me olvidan las cosas, con atención, fíjese que a mí me ha sucedido dos, tres veces donde voy a la tienda, voy a un restaurante y de repente miro a un hermano, una hermana y la saludo, hace rato que no la mira, hola, mira, ¿cómo estás? Y le doy la mano, le doy un abrazo, le doy una sonrisa y ¡hala, qué nice! Y luego ahí te esperamos en la iglesia. Cuando salimos de ahí, entramos al carro, los que están conmigo me dicen, pastor, que no se recuerda quién es él, no se recuerda quién es ella. Pues sí, iban a la iglesia, pero no se recuerda las cosas que dijo de usted, no se recuerda las cosas que dijo de la iglesia, no se recuerda la manera que nos estaban. Te digo una cosa, para la gloria de Dios, no me recuerdo. Aleluya, mis amados hermanos, que seamos lentos para recordarnos las cosas que nos han dañado. Pero que seamos hábiles y rápidos para recordar las promesas de Dios, para mantener nuestros corazones limpios, puros. Oh, para que Dios nos pueda seguir usando. Aleluya, la Biblia dice en el libro de Proverbios, sobre todas las cosas que es lo que debemos de guardar, guardar. No, por favor, por favor, mira el que está a la par suya, dígale, por favor, guarda tu corazón. Libre Dios tu corazón de toda contaminación y de toda raíz de amargura. Está conmigo, ahora escuche bien, por favor, Doé que escuchó todo aquello. Luego el enemigo, el enemigo de Saúl, perdón de David, empezó a perseguir a David. Usted va a recordar que David se fue a meter a una cueva de Adulam. Cuando él estaba ahí, se le acercaron los amargaos de espíritu, los endeudados, los afligidos. Se cumplió la ley del magnetismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros atraemos lo que nosotros somos. ¿Por qué es de que David atrajo en ese momento a los afligidos, a los amargados, a los endeudados? Porque él en ese momento se encontraba así. Ay, 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 ay. Una pregunta de reflexión no me conteste solamente, contéste en su corazón. ¿Qué tipo de gente estamos atrayendo a nuestras vidas? Ese es un reflejo de lo que nosotros actualmente tenemos. Yo espero que usted se esté rodeando de gente bendecida. Que usted se esté rodeando de gente que cada vez que abre su boca, abre su boca para darle una palabra de bendición. Para darle una palabra de visión. Para darle una palabra de sanidad. Para darle una palabra de aliento. Aleluya. Y todos aquellos que quieren afligirte, que quieren de una u otra manera atarte a la vida pasada. En el nombre poderoso de Jesús cortamos esos lazos. Aleluya. Oh, mis amados hermanos. Tengo cuatro semanas de no predicar. Así es de que toléreme. Mira el que está a la par suya. Dígale, espero que hayas desayunado bien esa mañana. Hoy le voy a dar lo de cuatro domingos hermano. Ahora escuche bien. David está ahí con los cuatrocientos. Y luego Saúl escucha acerca de donde está. Escucha acerca de David. Y va hacia donde está David. Y le dice a los hombres de este lugar. Díganme donde está David. Y por ahí aparece Doeg. Doeg significa timido. Pero por lo que usted va a ver más adelante. De tímido no tenía nada. De tímido no tenía nada. Aparece Doeg. Y le dice. Ah, yo sé lo que ha sucedido con David. Llegó con el sacerdote a Imelec. Y si vieras lo que hicieron. Y le da. Le da todo el testimonio. Por no decir chistes. Porque ahora se confunden esas dos palabras. Le voy a contar un testimonio. Ya lo han espiritualizado verdad. Le voy a contar un testimonio. De lo que está pasando con fulanito. Mis amados Doeg. Dicen le voy a contar el testimonio. Y dice la escritura. De que le empieza a platicar a Saúl. Todo lo que sucedió. Viene Saúl. Manda a llamar al sacerdote. Pero no solamente al sacerdote. Sino al papá. A los hermanos. A toda la familia. Los llama. Y le pregunta. ¿Qué hiciste con David? ¿Tú también me vas a traicionar? Así como lo hizo David. Y como lo hizo mi hijo Jonatán. La Biblia dice. Que Aimelec el sacerdote le dice. Mi rey. ¿Acaso no has visto la fidelidad de David? ¿Acaso no has visto la manera que él se ha comportado? Y viene Saúl. Porque ya estaba poseído por un espíritu inmundo. Dice. Aimelec. Vas a morir. Manda a sus hombres. A que vayan a matar al sacerdote. Y los hombres. Que conocían los. El principio de no tocar a los ungidos del Señor. Le dicen al rey. Mi rey. Con todo su respeto. Nosotros no podemos tocar a esos hombres. Porque acarrean el efot. Por favor ya conmigo. Efot. E. F. O. D. Dede dedo. Efot. Acarrean el efot. ¿Qué representaba el efot? Por favor diga conmigo la unción. La presencia. La autoridad. Todo lo que el Señor les había dado a los sacerdotes. En su vestidura externa. Representaba lo que ellos tenían internamente. Usted va a recordar que en el Antiguo Testamento. Dios tuvo que materializar. Por ejemplo le dijo a Moisés. Levanta un tabernáculo. Literal. Material. Eso simboliza el cuerpo de Cristo. Simboliza nuestras vidas. En el sacerdote le dice. Van a ungirlo. Le van a hacer una vestidura. Y en la vestidura. Mire que tremendo. Asegúrense de hacer ropa interior de lino. Iba a decir calzoncillo. Fíjese pero. Pero no lo quise decir. Ropa interior. La Biblia dice. Calzoncillo. Dice que sean de lino fino. No porque aún en ese detalle. Dios se fijó. Porque los sacerdotes. Tenían que caminar. Despacio. Para no poder sudar. Que es lo que eso representa. Entender que como siervo de Dios. Es Dios quien hace la obra. Aleluya. Tomad mi yugo. Que mi yugo es. Ahora pon atención. En el vestuario. Le dice. Van a hacer un efot. Van a hacer un pectoral. Y luego a la derecha. Y a la izquierda. Van a poner el humim y el tumim. Algunos dirán. Y eso con que se come. Escuche bien. Era un chaleco. En el pecho. Era el pectoral. Tenían doce piedras. Cada piedra representaba. La tribu de Israel. El humim y el tumim. Eran dos piedras. Las cuales ellos. A la hora de pedir. La voluntad del padre. Por decirle algo. Señor. Agarraban las piedras. Señor. Debemos de cruzar al otro lado. Tiraban las piedras. Y luego. Dependiendo de como caían. Así era la respuesta. Mire que tremendo esto. Ahora. Hoy en día. Mire es más. La última vez. Que usted lee. En las escrituras. Acerca. Que el pueblo de Dios. Tiró. Suertes. Es en el libro de hechos. Para escoger. A quien iba a escoger. A quien iba a quedar. En reemplazo. De Judas. La última vez. Capítulo 1. Del libro de los hechos. Pero en el capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1. Leemos. Que vino. El Espíritu Santo. Desde ese momento. Ya no lee usted. En la Biblia. Que la iglesia. Tuvo que tirar suerte. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que había. En el exterior. De los sacerdotes. Ahora. Está dentro de la iglesia. Dado por el Espíritu Santo. De Dios. No necesitamos. Tirar suerte. El Espíritu. Da testimonio. A nuestro espíritu. De lo que somos. De lo que debemos. De hacer. Aleluya. Todo eso. Tenía los sacerdotes. Por eso el ejército. Le dijo a Saúl. No podemos tocar. Entonces. Como siempre. Hay un ofrecido. Doeg. Se ofrece. Y le dice. Saúl. Muy bien. Tú. Te abriste la boca. Ve. A matar a esto. A con gusto. Porque no solamente. No solamente. Era. Uno que daba testimonios. Sino que también. Era uno. Ofrecido. Barbero. Dice. Yo lo hago. Con tal de quedarme. Cuando. Mire. Dice la Biblia. Que mata. A 85. Sacerdotes. Ponga atención. 85. Hombres. Están siendo. Pongan. Usted. Decapitados. Están siendo. Eliminados. Están. Mire. Los están. Les están. Quitando la vida. Pero en medio. De ellos. Hay un jovencito. Su nombre. Aviatar. A ver. Si me está poniendo. Atención. Qué significa. El nombre. Aviatar. Como. Padre. De. Abundancia. Mire. En medio. De aquella. Matanza. De aquella. Destrucción. De todo. Aquello. Tiene. El joven. Este. Y. Escapa. Por su. Escapa. Ahora. Aquí hay un punto. Muy importante. Quiero. Que usted. Vaya. Conmigo. Al capítulo. 23. Versículo. Número. 6. Dice. 23. 6. Dice. Yo le estoy leyendo. De la reina valera. Y aconteció. Que cuando. Aviatar. Hijo. De Aimelec. Huyó. Siguiendo a David. A Keila. Descendió. Con qué. Con. Elefot. En su mano. Con qué. Descendió. Con qué. Salió. Corriendo. Que fue lo último. Que logró. El salvar. Elefot. Yo ya le expliqué. Lo que eso significa. Escuche bien. Por favor. Cuando él vio. Que su padre. Estaba siendo. Eliminado. Le estaban. Quitando la vida. Él. Me puedo imaginar. Que inmediatamente. Se puso a pensar. Qué puedo llevarme. Qué puedo yo salvar. Y se le ocurrió. Por qué no. La unción. Que reposa. Reposaba. Sobre mi papá. Esa me voy a tomar. Mire mis amados hermanos. No hay cosa más grande. Que nosotros le podemos dejar. A nuestros hijos. Naturales. Como nuestros hijos espirituales. Que es la unción. La presencia manifestada. Del Espíritu Santo. De Dios. Ay, 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 ay. Yo espero. Mire todos aquellos. Que anhelan recibir algo de mí. Por el amor de Dios. No desee quedarse con el saco. No desee. Ay, esos zapatos. Están bonitos. Y aunque me queden grandes. Le pongo periódico. Para que. Los pueda lucir bien. Mire mis amados hermanos. Todo lo material perece. Todo lo material se desvane. Se desaparece. Pero lo que permanece. Para siempre. Es la palabra de Dios. Es la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Si hay algo. Que usted debe de. De asegurar. De tomar. Es la unción. La presencia. Por eso es de que. Cuando le dijeron. A Elisha. ¿Cómo se dice Elisha. En español. Eliseo. Cuando le dijeron. Cuando le dijeron. Así se escribe. Cuando le dijeron. A Elisha. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Elías. Su papá. Le dice. ¿Qué quieres? Aquel hombre. Igual que. Abiatar. Dijo. Bueno. Tú tienes. Muchas cosas. Buenas. Pero sobre. Todas las cosas. Buenas. Hay algo. Que va. Que va a traspasar. Tu vida. Va a traspasar. Todo aquello. Y eso es. La. La unción. La doble porción. De lo que reposa. Dentro de tu vida. Aleluya. Yo le digo una cosa. Mis amados hermanos. Yo. En mi. En mi. Genología. Espiritual. Empezando. Desde hace. Desde hace. Treinta y. Treinta y siete. Años atrás. Escuche bien. Puedo recordar. Claramente. Quienes fueron. Mis pastores. Y hoy. Hoy. Que a mí me toca. Pastorear. Logro ver. Que tengo un poquito. De este. Tengo un poquito. De aquello. Tengo un poquito. De aquello. Sabe por qué. Porque si hubo algo. Que yo pude arrebatar. De ellos. Fue la unción. Bendito sea. Su santo nombre. Tengo el cálculo. Que tengo. Tres generaciones. De hombres. Ungidos. Poderosos. En el Señor. Uno de ellos. Ya está en la presencia. Del Señor. Pero que aunque. Él ya está allá. La unción. Se ha quedado. Conmigo. Que lo que le quiero decir. Que ustedes. Tienen el potencial. De arrebatar. Ah. Y cuando el Señor. Me lleve a su presencia. Que ustedes. Puedan impactar. No digo en la manera. Que yo lo estoy haciendo. Porque no. Estamos hablando. De cuatro o cinco generaciones. De unción. Que reposará. En nuestras vidas. Ay. Bendito sea. El nombre del Señor. Aviatar dice. Yo me llevo el efot. Yo me llevo el efot. Ahora note. Regresemos al versículo. Uno del capítulo. Veintitrés. Dieron aviso a David. Diciendo. He aquí. Que los filisteos. Combaten. ¿En dónde? En Keila. Y roban las eras. Roban el trío. Roban la cosecha. Note. Keila significa fortalecer. Fortaleza. Ahora pon atención. Una pregunta. ¿En qué condición se encontraba David. En este momento de su vida? ¿En qué manera? ¿Cómo dice? Estaba huyendo. Escondido. ¿Qué más? Los de este lado. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba David? Oprimido. Necesitado. Afligido. Ahora pon atención. Estando en esa condición. Le dicen. Eh mi jefe. ¿Qué pasó? What happened private? Porque eran soldados rasos ahí. Apenas. Usted va a ver ahorita. Qué tipo de ejército tenía David. En ese momento. ¿Qué pasó? Y le dice. Keila se entra en él. Que dije que significaba Keila. Fortaleza. Keila está en problemas. En lo natural. ¿Qué es lo que David. Justificadamente. Podría haber respondido. Digo justificadamente. Él hubiera podido decir. Y a mí qué. Si yo tengo mis propios problemas. Si yo mismo estoy viendo. Cómo salvo mi vida. A mí qué me importa. Qué está pasando con Keila. ¿Acaso no? Ah. ¿Acaso no es lo mismo. Que usted y yo. Hemos dicho en el pasado. De repente hemos tenido. Mire. Algunos. Dificultades. Familiares. Tal vez con el esposo. Tal vez con el hijo. Tal vez con la esposa. Tal vez estamos pasando. Por unos desafíos. Económicos. Tremendos. Tal vez nos acaban. De quitar el trabajo. Tal vez. Mire. Estamos pasando. Por una dolencia física. Y que alguien venga. Y diga. Oiga. Fulano de tal. Necesita que le vayan a visitar. Porque quieren que ore por él. Primero que vengan a orar por mí. Oiga. La familia tal. Está necesitando. O no tiene ni para comer. Ah. Pues ya somos dos. Mire usted. En qué condición. Se encontraba David. Pero dice la Biblia. Que David. Dijo. Voy a consultar a Dios. Y va David. A consultar. A Dios. Que debo de hacer. Oh. Tremendo. Le puedo dar un buen consejo. Esta mañana. Lo va a recibir. O no lo va a recibir. Cuando esas. Oportunidades. Lleguen. No. Cerremos. Nuestras manos. No. Cerremos. Nuestros corazones. Preguntémosle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no vaya a ser. Que esa siembra. Sea la venida. Que Dios va a traer a tu vida. Para traer un rompimiento. Una sanidad. Una liberación. Dios. Está aprobando. Nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Oh. Un principio. En la siembra. Del reino de Dios. Si lo que tú tienes. No es suficiente. Para pagar tu bill. No es suficiente. Para cubrir tu necesidad. Lo más probable. Es que es una semilla. Aleluya. Y que lo que se hace. Con la semilla. Se siembra. La semilla. Cae. Muere. Y empieza a dar. Fruto. Aleluya. Oh. Mis amados hermanos. El tiempo. Me faltaría. Para testificarle. Cuántas veces. Como ministerio apostólico. No nos hemos encontrado. En esa situación. De repente. Tenemos grandes necesidades. Económicas acá. Y no falta un correo electrónico. No falta una llamada. No falta una nota en Facebook. No falta algo. Que me digan. Apóstol. Apóstol. Yo digo. Bueno. Lo que yo necesito. Son cinco mil. Lo que ellos necesitan. Son trescientos. Si no tengo. Los cinco mil. Es de tener la semilla. Ahí te lo pongo. Ahí te lo mando. Y le digo una cosa. Quince años han pasado. Si. Los desafíos económicos siguen. Pero no hemos parado de sembrar. No hemos parado. Y no vamos a parar de sembrar. Por favor. Mira el que está a la par suya. Dígale. No es tiempo de parar. De sembrar. Aleluya. David va con el Señor. A consultarle. A decirle. Señor. Debo de ir. A pelear con Keila. Por Keila. A defenderla. Mire lo que el Señor le responde. Versículo número. Número dos. David consultó al Señor. Iré a atacar a los filisteos. Y el Señor le respondió a David. Ve. Ataca a los filisteos. Y libra a Keila. Pregunta. ¿Las instrucciones serán claras? Ay. Usted no se oye muy seguro de su respuesta. ¿Las instrucciones serán claras? Yes. La pregunta era. Señores. Voy a pelear con los filisteos. Ve. Ve. Oh. Aleluya. Por favor. Diga conmigo. Go. Go. Ve. Entonces David. Regresa con su ejército. Con los hombres de guerra. Con los valientes. Con los que le ayudarían. Con los que el Señor le había entregado. Para. Ganar terreno. Le dice. Muchachos. Prepáremonos. Porque vamos a la conquista. Diga conmigo. Conquista. Vamos a defender a nuestros hermanos. Vamos a ganar uno más para Cristo. Vamos a defender a nuestra familia. Let's go. Y David así. Let's go. Cuando vi atrás. Nadie se estaba moviendo. Regresa otra vez. Hablé con Dios. Él me dijo que fuéramos. Bien. Armémonos. Porque vamos a ir a defender a nuestros hermanos. Let's go. Órale. Mira el que está la parte. ¿Por qué no te estás moviendo? ¿Por qué no se está moviendo? ¿Por qué no nos estamos moviendo? Hay calor, ¿verdad? ¿Por qué no se mueve? Porque aquí. Mire. Esa cosa. Manda el aire caliente. Directamente a esta sección acá. Muéganse. Mire. Ellas se están moviendo. ¿Ya vio? Hermano. David. Esperaba la movilización. ¡Vamos! Y nadie se movió. Mire lo que dice el próximo pasaje. Tremendo la respuesta. De los que se suponía. Que trabajarían con David. Dice. Versículo número 3. Pero los que estaban con David le dijeron. He aquí que nosotros aquí en Judá. Estamos con. Con. Algunas versiones dicen. Con miedo. Aquí nosotros estamos con miedo. Y mire lo que sigue diciendo. Miren lo que sigue diciendo. Estamos con miedo en Judá. Y luego dice. Cuánto más. Si fuéramos a Keilah. Contra el ejército de los filisteos. Ese era el ejército que Dios le había entregado. Al gran. Capitán. General David. Gente. Que en ese momento manifestaron. Miedo. Ahora yo hago una pregunta. Cuántos casados hay acá. Cabezas de hogar. Si. Mire que bonito. Como cabezas de hogar. Nosotros llevamos. La dirección de la familia. Si. Si Dios le dice. A algo. A Luis Canté. Le dice. Salte ya aquí. Vete a vivir ahora. Así fue verdad. O le habló a la. Ah le habló a la. Ok. Pero aquí está el punto. Uno recibió. Ahora. Cuando el resto de la familia. Cuando dice. Vamos a hacer tal cosa. Y la. Porque Dios me dijo. Que lo teníamos que hacer. Si la familia. Está. Está. Empieza a revelar miedo. Inseguridad. Duda. Incredulidad. Cuál. Cuál. Debe de ser. La posición. De la persona. Que recibió la palabra. De Dios. Tú. Qué harías. Ah no. La otra pregunta. Si Dios te dice. Que hagas algo. En tu familia. Y tú le compartes. A tu esposa. Y ella dice. Ay pero mi amor. ¿Estás seguro? Pero tú sabes. Que Dios te amó. Pero ella refleja miedo. Inseguridad. Infertilidad. ¿Tú qué harías? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Ah vaya. Me gusta tu honestidad. Me gusta tu honestidad. Porque le digo una cosa. David. Como general. Como el rey. Como el que tenía el mando. El ungido. La autoridad. En lugar de decir. ¡Eh! ¿Cómo que están de miedosos? Dios me dijo. Lo vamos a hacer. Lea lo que sigue diciendo. La Biblia. Mire, mire, mire. Mire dice. El versículo número. Cuatro. Entonces. David. Volvió a consultar. Al Señor. Volvió a consultar. Volvió a preguntar. Yo le hice la pregunta. Hace unos cuantos minutos. Atrás. Fue clara. Las instrucciones de Dios. Ve. Pelea contra los filisteos. Y libra a Keila. Estaba claro. Los hombres. Revelan. Miedo. David. Regresa con Dios. Yo me hago la pregunta. ¿Cómo sería esa oración? La segunda vez. Me puedo imaginar. Señor aquí estoy otra vez. Sí, mi sierro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque tú me dices. Sí, me dices. Una instrucción. Pero el pueblo. Los hombres no están respondiendo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Lo más probable es de que David regresó con el Señor la segunda vez. ¿Sabe por qué? Porque David. Quiero creer. De que también estaba esperando que el Señor le dijera. Ok, está bien. No lo tienes que hacer. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Ok, you don't have to do it anymore. Esta, I was just kidding. Just kidding. No. Mire lo que dice el versículo número 5. La escritura dice. Ahí mismo. Cuatro. Entonces David volvió a consultar con el Señor. Y el Señor le respondió. Y le dijo. Levántate. Desciende a Keila. Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Cinco. Fue pues David con sus hombres a Keila. Y peleó contra los filisteos. Y se llevó sus ganados. Y les causó una gran derrota. Y libró a David. Y libró David a los de Keila. Conte por favor. Si David hubiese dejado que el miedo del pueblo. Determinara la decisión de lo que iban a hacer. No hubiesen obtenido la victoria. Muchos de ustedes. Tomaron la decisión. Hace muchos años atrás. De dejar sus países. Por tu decisión. Muchas familias han sido bendecidas. Tus hijos han sido bendecidos. Tus nietos están siendo bendecidos. Por la decisión. Aleluya. Aunque tal vez tuvimos miedo. Aunque tal vez. Mire. Quisimos titubear un poquito. Pero cuando. Tomamos ese paso. Y decidimos cruzar ese río. ¡Ja! Una vuelta atrás. Ahora note por favor. La Biblia dice. De que Saúl. Por favor léalo conmigo. Saúl en el versículo 7 dice. Que escuchó. Fue dado aviso a Saúl. De que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl. Dios lo ha entregado en mi mano. Pues se ha encerrado. Pues ha encerrado. Entrando en ciudad. Con puertas. Con puertas. Con puertas y cerraduras. Pon atención. Saúl. Enemigo de David. Queriéndole matar. Destruir. Desaparecer de la tierra. Quitarlo del mapa. Dice. Dios me lo ha entregado. ¡Ja! 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 Este joven. Dice Saúl. Cayó en la trampa. Está en una ciudad. Está cerrada. Tiene puertas. No puede salir de ahí. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esto? Que el mismo Saúl diga. Dios me lo ha entregado. Mire. Cabe la posibilidad de que esta tarde ya algunos se encuentren en lugares cerrados. En situaciones donde dicen. Y de esta como salgo. Y logro, logro percibir como es de que los enemigos hasta se han burlado. Y han echado la carcajada. ¡Ja! 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 De esta no salgo. Pero hay algo que Saúl, enemigo de David, ignoraba. Mire lo que dice el versículo número 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Sin. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Te puedo decir una cosa. Míreme acá arriba. Todos los días los enemigos de nuestra alma nos quieren destruir, nos quieren matar, nos quieren empobrecer, nos quieren enfermar, quieren destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra economía, nuestra vida espiritual. Todos los días. Todos los días. Hace dos días atrás, la alarma del famoso Halloween. Uy, pero te puedo decir una cosa. No es solamente octubre 31. No es solamente octubre 31 donde usted tiene que ayunar, donde usted tiene que orar, donde usted tiene que guardarse de sus enemigos. Todos los días. Todos los días el reino de las tinieblas está viendo cómo destruir tu vida, cómo quitarte la vida. Eso es de todos los días. Oh, pero no, no os preocupéis, dijo el Señor. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el resto de ese versículo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Aleluya. Saúl dijo. Ah, Dios me lo ha entregado. Dios dice estás vilmente equivocado porque este es mi ungido. Tengo grandes planes con él. Aleluya. Aunque esté en el desierto ahorita, mi plan con él no ha terminado. Así es de que puedes acechar, puedes amenazar, pero yo no daré la autoridad para entregártelo en tus manos. Aleluya. Mis amados hermanos, iglesia de Jesucristo, hijos de Dios. Estamos grabados en el hueco de la mano de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Oh, dale fuerte esas palmas al Rey. Dios no ha dado la autoridad. Ah, pero note, David, mire, la condición en que se encontraba David no era la mejor. Understand this. Comprenda esto por favor. No era la mejor condición. Me puedo imaginar que David en un momento dado pensaría, Dios ya me abandonó. Como algunos tal vez lo hemos pensado. Dios ya no me escucha. Los cielos se han cerrado. Lo que yo he hecho de plano Dios, oh, es para esto no hay perdón. David justificadamente podría haber pensado así. Pero en el cielo hay todo un plan que se está desarrollando. Mis amados hermanos, quiero recordarte la promesa del Padre. Aunque pases por los ríos no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Aleluya. Él está con nosotros en cada uno de nuestros pasos. Los enemigos pueden decir, ah, con esta, con esta ya se acaba. Con esta ya se da por vencido. Pero lo importante en medio de todo esto es de saber que Dios está con nosotros. Cada paso que damos en nuestras vidas. Aleluya. O cuantos creen eso. Cuantos saben que Dios nunca nos dejará. Nunca nos va a desamparar. Aleluya. Cuantos saben que aunque nuestro Padre, nuestra Madre nos abandone. Con todo eso el Señor nos va a recoger. Cuantos saben mis amados hermanos. Aleluya. Que aunque pasemos por valle de sombra de muerte. No debemos de temer mal alguno. Porque el Señor. Él con su vara y con su callado. Nos infunde aliento. Y en la casa del Padre. Viviremos por toda la eternidad. Alábales. Alábales. Bendícele. Aleluya. Aleluya. No hay arma forjada en contra de nosotros que prosperará. Aleluya. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. El lloro. Tal vez durará por la noche. Pero a la mañana. Viene el gozo. Viene la alegría. Viene la victoria. Aleluya. 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 Mil caerán a tu lado. Y diez mil al otro lado. Pero a ti no llegará. Dice el Señor. Porque Dios nos ha marcado. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo voy a parar ahí. Póngase sobre sus pies. Uh. Gracias.